Andorra es un coprincipado que está dirigido por el presidente de la república francesa y por el obispo del aseo de Urgel. Es muy importante, se supone que es simbólico, pero no es simbólico. Cuando en España se aprueba educación para la ciudadanía, nosotros pagamos una parte importante del sistema público educativo de Andorra por unos acuerdos suscritos entre nosotros y Francia, que pagamos parte del sistema educativo de Andorra, porque ellos no recaudan impuestos, no pueden pagarlo, parte del sistema sanitario, el correo, que parece una chorrada, pero les pagamos el correo. Y entonces, cuando se aprueba aquí lo de la educación para la ciudadanía, como Andorra está dirigida simbólicamente, la familia real andorrana es tan curiosa que es Sarkozy y el obispo del aseo de Urgel, el obispo del aseo de Urgel dice que no, que es el Vaticano el que tiene que decidir cuál es el programa educativo que se aplica en los colegios públicos andorranos que pagamos nosotros. La gente va a Andorra a esquiar, la gente va a Andorra a comprar cosas baratas, y no es consciente de la enorme cueva de Alíbaba que tenemos en concreto ahí al lado, sin contar Gibraltar.